¡Aplausos! 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 Yo mantengo el equilibrio, que la genero y el mar ya la conexión y el perdizón, que aprendan todo la lección si no la entienden, ahora mi fruto te la explico yo. La clave es ser una buena persona con los demás no caerá en la envidia y en la rivalidad. Recuerda que todo aquello que tú siempre recogeras puede ser una desdicha o tu felicidad. La clave es ser una desdicha o tu felicidad. Recuerda que todo aquello que tú siempre recogeras puede ser una desdicha o tu felicidad. Por que no todo está escrito, tú decides tu destino, así que no me llores después porque ya te lo he perdido. Porque no todo está escrito, tú decides tu destino, así que no me llores después. Porque ya te lo ha vertido, y haz el bien amigo mío. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Son unos ladrones que testigan la mentira como el sol de cada día y no tienen más premisa que apoyar su apatía. Solución, no existe una solución si hay desidia a sus labores. Y la verdad es que no les da para más, están faltos de valores. Solución, no existe una solución si hay desidia a sus labores. Solución, no existe una solución si hay desidia a sus labores. Miedo, si los miedos te incomodan, no me hablas que te va a caer. Y aunque sé que no te mola, ay, qué pena que no es. No soy bruja aunque pudiera, ni vidente que también. Pero si te pones chulo, por supuesto que te den. Unos dicen que no existo, que no soy supersticioso, y precisamente eso se me cagan temerosos. Ya sabéis cómo la gasto, que no me tiembla la mano. Y aunque pueda ser mi hermano, te la voy a dar mortal. Te la voy a dar mortal. No hay casualidad que entre donde tú estás, vivimos sometidos a veces a la ansiedad. De que nada es suficiente y todo puede mejorar, olvidando muchas veces lo que llevamos detrás. Y en tu memoria encontrarás las claves de tu historia. Cada paso que has dado nunca ha sido en vano, aunque quisieras que fuera mejor. ¡Ahora lo que tienes enfrente, defiéndelo con uñas y dientes! No seas tan duro contigo, que todo lo que has conseguido forma parte del camino, del camino. Yo sé que es duro para ti, y crees que es un castigo, que la suerte no está contigo. Contigo cuesta ser valiente, yo sé que a ti te duele, pero es imprescindible. Alejarse de quien te hiere, no es justificable. Hacerle daño a nadie, eso es de ser muy cobarde. Sabe bien que aunque tú quieras demostrarle que eres digna de él, él no te quiere como tú quisieras y así te va a perder, pero ya ves, está todo del revés. Entiende que no es culpa tuya, no estás loca, todo en ti está bien. Nunca te olvides de que tu persona es bella, yo lo sé. Por eso es que está todo del revés, tranquila que algún día yo vendré, y te devolveré el amor que te hicieron perder. ¡Gracias! 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 Se acabó mi tiempo, lo más valioso que tengo. Y aunque no creas en mí, te aseguro que no miento, que son tus buenas acciones, las que un día lo bueno aclarar. Aunque tú no puedas más, nunca pierdas la esperanza, que lo mejor está por llegar. ¡Gracias! Ven conmigo en carnaval, de a un lado los problemas, pisa fuerte y no mire atrás. ¡Gracias! Y mi runde, yo tengo la receta, la fórmula secreta, cual llega a su corazón, po, po. Y mi runde, la puerta es tan abierta, si quieres pase a la pierna, no se lo que viene. Que mire la pestaña, que me ha pasado mucho, que quiero que nadie se lo puede y vale conmigo este son, 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 porque este año el carnaval, la fiesta la pongo yo, la fiesta la pongo yo.